Sábado 3 de septiembre, Bodega Nicores 4 Palacio presenta Todo el elenco del programa como debe de ser, de Rafael Ponte y junto a él, Randy Vilorio, Kenny Amaglera y muchos artistas más Y para que siga la gozadera, tocando en vivo toda la noche, el consentido de las mujeres, Willy Castro y la super banda Recuerda, sábado 3 de septiembre, Bodega Licor Store Palacio, carretera bella kilómetro once y medio En el albinante, una noche para la historia